de la ciudad de Marcalá. ¿Ustedes como familia pueden liberar a estas dos personas como ser padre e hijo buscando el sueño americano? Así es, sí, tenemos una cuenta en Banco Atlántida a nombre de Mirtala Santiago Gómez y el número de cuenta es 1207-2010-4096. Y les piden 20 mil dólares, ustedes ya han recolectado, ya llevan como la mitad, pero piden ustedes a las personas de buen corazón que les puedan echar la mano. Así es, sí, ya tenemos ya recolectado la mitad, pero nos falta la otra mitad y yo invito a la gente que nos quiera apoyar, que por favor en estos momentos necesitamos ayuda y que nos puedan ayudar. Repitamos el número de cuenta y a nombre de quién está la misma. La cuenta está a nombre de Mirtala Santiago Gómez y el número de cuenta es 1207-2010-4096. Excelente, muchas gracias. Bueno, a esta hora del mediodía, Televisión Digital, como habla Televisión Digital, cuando cae una leve llovista en esta jurisdicción de Marcalá y en el Departamento de La Paz, ayudemos a esta familia que necesitan esta cantidad para que puedan liberar a sus familiares. Esto es lo que puedo informar a esta hora. Rápidamente voy a retornar con ustedes hasta los estudios.